7 a favor y 7 en contra Se pondría emocionante Veremos el centro arriba Y nada está dicho porque bueno Comercio a pesar de la derrota Ciertamente clara a manos de Santos Cuidado el balón dentro del área Pide una falta Martinich Va a quedar con 4 ¿no? Como opción todavía de poder sumar No nos olvidemos que los equipos que están Como escolta cuidado está el gol ¡Gol! De unión Comercio Mayora Descuentas que golazo de Mayora La para de espaldas al arco Y marca este golazo Mayora Cortando distancias Santos 2, Unión Comercio 2 Golazo de Mayora Golazo porque aguanta la marca Gira de espaldas casi sorprendiendo a todos Acá estamos viendo Algo parecido a lo que pasaba en la primera parte Ahora no la puede sacar del área No la puede sacar la gente De Unión Comercio Viene el centro Van a la dividida Vuelve a ganar la segunda pelota La aguanta Mayora y con la misma Aguantando la marca y el anticipo Porque aguanta la marca de Quispe Y después viene Martinich para el anticipo Pero es más rápido que los dos Mayora ¡Gracias! ¡Gracias!